Unidas y unidos rumbo a nuestro Bicentenario, hermanas, hermanos, avanzaremos a paso firme para consolidar a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia como un referente mundial de inclusión y justicia de diversidad, pluralismo, de buen manejo económico y reconocimiento de las naciones indígenas originarias, revalorizando y potenciando nuestra gran riqueza cultural. Somos todas nuestras naciones, somos todas nuestras raíces, somos Estado Plurinacional de Bolivia.